Aquí está mi equipo de foto y vídeo de viaje 2017 Tan 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 Bienvenidos a un nuevo vídeo de Room & Wo un vídeo sobre material sobre equipo que como ya sabéis no es lo que más me gusta no me gusta centrarme en equipos fotográficos de vídeo objetivos cámaras accesorios aparatos 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 de hecho como ya se ha dicho muchos vídeos creo que el material no es lo más importante creo que no es donde tenemos que centrar el foco no tenemos que poner la energía la atención todas nuestras habilidades sobre todo al principio porque no es lo más importante de verdad sino puedes ver este vídeo que hice sobre la cámara da igual donde expreso mis opiniones pero además incluso puedes ir a mi instagram y echar un vistazo a mis fotografías que están hechas con móvil que es un móvil aceptable es bueno pero es un móvil es decir un móvil siempre va a ser peor que una cámara sencilla entonces para que veáis que incluso con un móvil con cosas muy sencillas se pueden hacer cosas muy grandes entonces os voy a hablar sobre mi equipo sobre las cosas que yo a lo largo del tiempo he ido acumulando porque me ofrecen las posibilidades creativas que yo quiero o porque me resulta cómodo o porque me da la calidad que yo quiero o porque me permite hacer las cosas que me apetecen pero no quiere decir que tú tengas que tener esto no quiere decir que tengas que invertir todo esto para hacer lo que ya quieres pero sé que puede servir de guía para muchos que pues que a lo mejor quieren invertir necesitan invertir o que no saben hacia dónde tirar en cuanto a invertir en material fotográfico y de vídeo sobre todo para viaje porque a mí me gusta mucho la movilidad entonces aquí os cuento las cosas que yo he ido comprando y las cosas que he ido adquiriendo añadiendo mi equipo sobre todo para este verano 2017 que voy a hacer unos cuantos viajes y además algunos van a ser trabajos así que venga vamos a empezar primero la mochila muy importante donde llevamos todo joder pesa un montón para mí era súper importante porque como ya sabéis yo tenía otro par de morchilas morchilas de amazon estaba muy bien pero que no me cabía todo porque cada vez tengo más cosas incluso a veces grabando con dos cámaras a la vez o con tres o entonces necesito una maleta la que quepa todo y que sea muy robusta y que me valga para llevarla en el avión es decir que no tuviese que facturar porque hay veces que facturas las cosas llevas hay miles de euros facturados en la maleta y de repente te pierden la maleta que eso me ha pasado el año pasado me perdí en la maleta así que yo quería llevar todo lo de valor todas las inversiones miles de euros conmigo en el avión en la cabina entonces esta maleta de amazon basics que todo lo que vaya hablando como esta cosa tenéis los enlaces en la descripción pues me permitía llevar todo lo que necesitaba porque es más grande que mi mochila pero además además es muy robusta y además fijaos tiene aquí la típica cosita esta agarradera y las ruedas para llevar en aeropuertos en viajes en sitios en los que normalmente llevas maletas y que además no te dejes la espalda porque esto pues pesa un quintal pesa bastante y fijaos el carrito del helado el carrito del helado puede ir rodando pero además lo interesante es que aunque es una maleta de viaje y tiene ruedas y el asa de viaje fijaos tiene aquí para convertir en mochila por tanto en zonas en las que no puedo ir rodando que serán muchas por ejemplo zonas de naturaleza y demás pues lo puedo convertir en mochila aunque pesa un poquito pero llevo todo bien cargado y simplemente enganchando aquí pues unas cositas pues se puede llevar y además no es caro comparado con otras marcas y lo que ofrecen otras empresas y ahora está nuevita no tiene ningún rasguño no ha salido por ahí de paseo está ilesa pero ya veréis como vuelve del verano vale y como veis pues tiene bolsillitos en los laterales aquí para poner el trípode pues muchas cositas entonces idónea justo lo que yo necesitaba me encanta y también tiene un bolsillito aquí delante como el marsupio después de la mochila pues la nueva adquisición que os cuento pues abrimos lo primero lo que llevo aquí este huequecito es la a7r con el 16-35 que es exactamente lo que estoy utilizando para grabar entonces esa es mi cámara principal porque pues porque para fotografía es la mejor cámara que tengo ya os he contado muchas cosas sobre esta cámara tiene un sensor full frame además tiene un rango dinámico genial increíble un montón de cosas no y además para vídeo me gusta que sea la cámara principal porque el toque que da es como muy cinemático es decir muy de película es una cuestión estética es una cosa personal mía y sin embargo esta otra cámara que es mi cámara b que ya la habéis visto todos también que es la gh4 también es muy muy buena para vídeo da muchísima definición el color me gusta los perfiles de color que tiene es súper manejable es muy fácil de usar la batería dura un montón tiene un montón de opciones no sé está muy preparada para vídeo pero la sensación que da es como más de vídeo digital entonces por cuestión personal mía la utilizo como cámara b lo utilizo para un montón de planos super guays pero no es lo mismo y además al ser full frame la a7r la que estoy utilizando pues puedo conseguir grandes angulares como éste ahora mismo de manera muy fácil pero ésta al tener un sensor más pequeño pues por ejemplo lo que ahí sería un 14 milímetros aquí lo que hay sería un 14 milímetros aquí en ésta cámara se convirtiera en un 28 milímetros porque el sensor es más pequeño factor de multiplicación que ya muchos sabréis entonces con ésta cámara es más complicado conseguir grandes angulares planos así llamativos que me gustan a mí entonces la utilizo para cosas concretas o para grabaciones muy largas o para cuestiones concretas por ejemplo 4k esta cámara graba 4k para otras cosas pero cámara principal que llevo para todo fotografía y vídeo sony a7r y posiblemente no lo sé para algunos proyectos este verano haya una nueva adquisición pero no lo sé porque es mucho dinero vale después el objetivo que os he dicho nuevo para esa cámara es el 1635 porque como muchos sabéis mi objetivo preferido para paisaje era el samyang 14 milímetros me encanta un objetivo manual f2.8 muy económico pero que tiene sus limitaciones por ejemplo es manual entonces no pasa nada pero por ejemplo en este objetivo 1635 que tiene enfoque automático lo puedo utilizar aquí y sé que me va a enfocar a la cara porque está puesto para detección de caras entonces es muy fácil que tenga un gran angular con todo enfocado sin embargo con ésta pues tengo que ir un poquito a ojo de está enfocado ahí estoy enfocado ahí es muy difícil enfocarse a uno mismo con enfoque manual y además está estabilizado y para mí eso es un super plus porque ahora estoy utilizando un gimbal electrónico es decir un estabilizador electrónico y lo quería utilizar con la a7r pero además con un gran angular porque además los planos son más estables así que ahora mi configuración idónea para vídeos sobre todo es sonia 7r 1635 f4 y el gimbal que os voy a enseñar un poquito pero el 14 milímetros lo sigo llevando por ejemplo para timelapses nocturnos o otras cuestiones por ejemplo si quiero un poquito más de ángulo con un 14 milímetros para eso me sirve y además me encanta la sensación que da este objetivo vale seguimos con más objetivos un tele este es el 70-200 aquí lo tenéis 70-200 me encanta me gusta muchísimo la sensación y el bokeh desenfoque que da este objetivo y por tanto me lo voy a llevar pero no tanto por cuestiones de fotografía de paisaje o vídeos de viaje sino para algunos eventos en los que voy a trabajar algunos festivales y otras cosas muy especiales para los que voy a hacer vídeo y fotografía entonces en estos eventos normalmente cualquier tipo de evento necesitas un tele pues para acercarte al que está hablando o cantando o para hacer un retrato de una persona o un momento en concreto o un detalle para cualquier tipo de evento creo que un tele por ejemplo 70-200 es muy útil este es f4 porque por entonces cuando yo compré este no estaba el f2.8 y además f2.8 es bastante más caro así que bueno no lo he hecho muy en falta aunque si pudiera pues sería 70-200 f2.8 también está estabilizado así que genial que más cosas me llevo de viaje pues por ejemplo el objetivo sony 55 milímetros 1.8 este sobre todo lo utilizo para situaciones de muy poca luz por ejemplo algunos planos de noche o alguna hoguera o estas cosas que estáis viendo pues hay veces que necesitas mucha luz un objetivo luminoso y los otros objetivos aunque son muy versátiles pues son f4 o f2.8 como mucho pero este es 1.8 entonces me permite tener una imagen muy bonita con poco ruido y además con mucho bokeh y por ejemplo si quiero un retrato o alguna situación con mucho bokeh mucho desenfoque pues también esto me lo permite y este objetivo 55 milímetros con la sony a7r es un combo buenísimo para tener imágenes súper súper definidas así que este nunca me lo dejo me encanta vale seguimos bueno estos son los tubos de extensión como sabéis para convertir cualquier objetivo en macro que también tenéis un vídeo en mi canal sobre esto que por si acaso ocupa muy poquito me lo llevo por si quiero hacer un plano detalle algo muy chulo muy creativo después bueno aquí llevo pues una bolsita con baterías y pilas y cosas que me gusta llevar aquí todo en una bolsita pilas para el micrófono o para algunos aparatos que tengo o van las baterías de la cámara etcétera etcétera después aquí que se esconde por si acaso voy a la playa a fotografía nocturna o a la montaña también fotografía nocturna lo que sea pues pues una linterna led sin pilas para saber que nunca me voy a quedar sin luz incluso para light painting o algo así pues también me vale aunque muchas veces acaba utilizando la linterna del móvil porque es muy muy potente y la tengo siempre a mano así que también puede ser eso pero una cosita así siempre viene útil en los viajes y después por si acaso necesito como emergencia un soporte para móvil porque hay veces que no tenemos otra cámara aparte de la que estamos usando y queremos hacer un plano extra o lo que sea o incluso un timelapse o lo que se nos ocurra y queremos ponerlo en un trípode pues para que nos vaya grabando lo que sea así que este aparatito súper sencillo súper básico pero muy cómodo porque fijaos tiene aquí para poner en el trípode agujerito y aquí también entonces podemos ponerla en el trípode con la rosca muy cómodo fijaos sencillo tenéis enlace la descripción y con poquitos euros pues tenemos una cámara extra con nuestro móvil pues nunca viene mal no y después sobre filtros yo no utilizo filtros polarizados etcétera no me llama la atención y no me gusta mucho el estilo que dan no les veo mucha utilidad aunque sí que supongo que la tendrán pero bueno yo utilizo el filtro nd 1000 sobre todo eso es lo que llevo encima para fotografía de larga exposición es decir cuando quiero hacer fotografía de varios segundos por ejemplo del agua o de lo que sea pero es de día o hay todavía mucha luz pues entonces filtro nd 1000 entonces podéis comprar como ya os conté uno para el objetivo de mayor diámetro que tenéis y después compráis anillos adaptadores para los objetivos de menor diámetro tenéis un vídeo entero en mi canal sobre esto que más cosas que más cosas bueno pues acaso llevo el 24-70 que si no tienes mucho presupuesto y quieres empezar a hacer cositas de fotografía sobre todo de viaje pues uno como éste te puede servir para empezar porque es 24-70 es decir tenemos un angular desde 24 y después un 70 que es un tele entonces tenemos prácticamente todo el rango de las cosas que podríamos querer hacer en un viaje por ejemplo paisaje pues 24 nos vale es un poco corto para mí para mi estilo pero puedes hacer panorámicas y después incluso retratos pues puedes ponerlo hacia 50 o un poquito más adelante y te sirve para retrato entonces también muy versátil y después si vas a algún evento algunos detalles y demás puedes poner 70 incluso para retrato también entonces es muy versátil de hecho yo algunos viajes los he hecho con objetivos similares equivalentes a 24-70 y son muy versátiles entonces con la cámara y un objetivo de estos siempre que sea aceptable la calidad que da porque los zooms ya sabéis cuanto más rango de zoom más complicado es que el objetivo sea nítido en todos los rangos entonces bueno pues esto hay que saberlo normalmente es mucho más fácil hacer un objetivo fijo una focal fija como este 55 y que como todo va a estar fijo pues sea súper súper nítido este objetivo es muy nítido entonces bueno esto hay que saberlo si quieres mucha nitidez pues cuanto menos zoom mejor a no ser que os gastéis mucho dinero e invirtáis en un objetivo zoom pero de mucha mucha calidad que no pierda resolución como el que estoy utilizando 1635 que es genial no pierde resolución vale más objetivos para la panasonic que ya os he contado para que la utilizo sobre todo llevo el 25 milímetros 1.4 que también es muy luminoso da una imagen muy bonita mucho desenfoque y además el 1235 pero que ahora mismo lo estoy utilizando con esta cámara la cámara gh3 para tener este plano extra pues un poco así a mi derecho tengo que mover un poquito esto vale y como ya os digo pues como cámara b o si hay alguien que me está ayudando en los vídeos como ahora está ocurriendo de vez en cuando pues para que pueda tener también una cámara de buena calidad para ayudarme cuantas cositas seguimos aunque ya estáis viendo por aquí una cosa muy interesante que es esto que es esto ahora os cuento vale adquisición bastante nueva una cámara de deportes y 4k y y porque he elegido esta y no go pro o cualquiera de estas otras bueno pues esto ya es cuestión personal pero según investigue la y 4k tiene el mismo sensor y mismo procesador que la gopro 5 es decir misma calidad de imagen lo que pasa que la gopro 5 pues ya viene impermeabilizada no hace falta poner una carcasa suena mejor cuando estás debajo del agua porque ahí está como le pones carcasa pues el sonido suena peor se tapa el micrófono y en la gopro como está preparada para ponerla ya debajo del agua pues no se tapa el micrófono y suena mejor y algunas cositas más pero por la mitad de dinero pues para las cosas que yo voy a hacer súper sencillas no voy a grabar sonido con esta cámara porque no me vale para nada pues con esta me vale y da bastante calidad me gusta es cómoda y sé que voy a ir a sitios de playa como el año pasado que me tuvieron que prestar una cámara de estas para hacer un par de planitos que yo quería si hubiese tenido la mía pues habría hecho muchas más cosas así que esto me viene muy bien incluso para un plano extra poner la cámara ahí que esté grabando todo sin yo tener que preocuparme porque es un gran angular pues también me sirve genial me sirve genial cámara deportiva muy útil vale super gran adquisición que es esto muchos ya lo sabréis no? pues un drone por fin un drone que muchos me decíais te falta un drone para tu equipo y si me faltaba un drone pero bueno es que hay que invertir dinero hay que invertir tiempo en saber usarlo etcétera etcétera entonces por fin un drone mavic pro mmmm y por qué este por qué un drone y por qué mavic pro pues un drone simplemente este aparatido que cabe en un bolsillo sube muchísimo la calidad y el valor de las producciones audiovisuales he grabado muy poquito con él pero ya lo habéis visto en algún tutorial quedan algunos planos geniales súper súper profesionales bonitos cinematográficos estéticos etcétera entonces yo sabía que no podía faltar uno de estos y por qué este por qué mavic pro pues porque aunque no es la misma calidad de imagen que el phantom 4 pro yo necesitaba que fuese portátil porque como estáis viendo pues voy a hacer algunos viajes necesito que sea todo portátil que me quepa todo aquí entonces fijaos que aunque pierda un poquito de calidad de imagen con respecto al 4 pro en esta mochila en esta maleta tengo unos materiales súper súper potentes para hacer cosas muy muy profesionales y sin embargo si usase otro drone tendría que tener otra maleta más entonces lo complica todo más y hay veces que incluso sólo por el tamaño o por la incomodidad de un aparato pues no lo usas y éste la calidad me parece suficiente me parece genial y creo que me va a dar muchísimo juego así que drone mavic pro última adquisición del equipo que ya os iré contando cositas sobre él porque es súper fácil de volar es súper portátil es muy cómodo entonces para empezar creo que era la opción después cuando llamé a un experto volador de drones iré adquiriendo otras cosas pero de momento más que suficiente éste y de hecho con un amigo que sabe un montón de drones con mi amigo Íñigo que me enseñó a volarlo me lo aconsejó porque para empezar y para llevártelo de viaje y para demás súper útil tiene perfiles de color suficientemente potentes para editar color aunque a veces se rompe un poquito la imagen pero graba 4k un montón de cosas bueno eso ya podéis ver vídeos y yo iré subiendo al canal cositas vale algunas cositas pequeñitas pues por ejemplo este tarjetero como cada vez tengo más tarjetas porque fijaos aquí hay una dos tres cuatro cámaras pues llevo un montón de tarjetas sd y muchas veces se pierden no sabes cuál era cuál no sabes cuál está vacía entonces este tarjetero que súper barato me pareció genial me encanta es una cosa súper sencilla pero que aquí llevo todas las tarjetas tanto las vacías aquí pongo las vacías así me hago una idea porque eso está amarillo es que está vacío como las llenas aquí voy poniendo las llenas además no se moja porque está sellado para el agua y es asistente a los golpes entonces me parece una cosa súper útil y que prácticamente a todo el mundo tendría que tener porque nuestros materiales lo más preciado en nuestro equipo no sólo los aparatos es decir las cosas que hemos grabado el proyecto el trabajo lo que sea tiene que estar bien conservado entonces esto imprescindible yo creo como ya os digo todo esto tenéis los enlaces en la descripción estas cositas también vale siguiente una grabadora la zoom h1 por si acaso tengo que grabar audio de un poquito más calidad y además llevo unos micrófonos uy donde está que lo están intentando buscar pero no sé donde los he puesto pues un micrófono de solapa lo guardo aquí con un alargador de cable pues si tengo que grabar alguna entrevista o si voy a grabar algún tutorial o algún vídeo o voy a estar lejos de la cámara pues no puedo enchufarla directamente entonces lo grabo aquí sistema dual de grabación de audio y luego lo sincronizo en la edición y ya está así que grabadora zoom h1 también la llevo siempre por si acaso después empuñadura esto es muy muy práctico sobre todo para mí porque hago fotografía de paisaje pero muchas veces hago autorretratos autorretretes entonces a veces hay alguien conmigo me puede hacer la foto pero muchas veces no entonces engancho esta empuñadura a la cámara a sony str y después como esta empuñadura ya os he contado en algún vídeo tiene un mando a distancia un disparador a distancia pues puedo ponerme en el lugar que creo que va a quedar bien que yo me ponga pongo la cámara no sé qué y después me pongo así como una pose que estoy haciendo fotografía y con el mando hago clic clic y me hago fotos entonces para los que tienes curiosidad de cómo hago estas fotos de paisaje autorretratos pues no es contemporizador es con esto y así puedo hacer varias pruebas y demás así que esto es muy útil o incluso si voy a hacer grabaciones un poquito largas con la sony a7r como tiene la batería muy pequeñita y dura muy poco pues aquí puedo poner dos tengo doble duración o incluso para algún trabajo simplemente por cuestiones estéticas le pones esto a la cámara y parece que sabes más y hay veces que es una tontería pero hay gente que piensa que es más profesional y te da el trabajo y o te vuelve a contratar porque pareces más profesional entonces bueno estas cosas yo no le diera mucha importancia a eso no me compraría una empuñadura por eso pero el caso es que tiene ese efecto y está bien saberlo que tiene ese efecto que parecemos más profesionales que de cosas bueno importante esto muy importante y que muchas veces no se habla una perita limpiadora muchas veces estamos por ahí haciendo fotografías vídeos cambiando lentes y de repente entra un poquito de suciedad y se ve ahí el pegotón y si no tenemos nada para limpiar hacemos y fijaos me he salido un poquito aquí la manchamos con babitas y adiós sensor nunca se puede soplar dentro de una cámara dentro de un objetivo tampoco aunque se puede limpiar luego pero dentro de una cámara nunca y lo digo por experiencia porque a veces sale instinto de soplar digo es muy poquito es muy poquito es que hay un pelo enorme hay una mota de pola hay una mota de pelo enorme una mota de polo entra un poquito de baba corroe el sensor y adiós sensor y hay que cambiar el filtro de sensor entonces esto es súper útil no vale casi nada también tenéis enlaces en la descripción y cuando estamos de viaje pues es súper útil que podamos soplar un poquito porque ha entrado algo un poquito de incluso de polvito de la playa y podemos limpiarlo sin miedo a cargarnos la y aunque haya un poquito de suciedad pues lo más gordo lo quita y si luego tenemos que llevar al servicio técnico pues lo llevamos a que lo limpien o limpiamos con un kit de limpieza pero para lo gordo y para que no se vea en el vídeo perita limpiadora perita vale ya sólo quedan dos esta que llevo aquí en la parte del portátil aunque en algunos viajes posiblemente tenga que llevar portátil pero bueno de momento aquí voy a llevar esto que es súper cómodo y es el gimbal electrónico un estabilizador electrónico un momento ya está qué es esto qué es esto qué cosa más rara no pues bueno para los que no sepáis esto simplemente es en vez de una steady cam mecánica que ya se contó en algún vídeo cómo utilizarla esto es un gimbal electrónico es decir es un aparato en el que ponemos la cámara aquí en esta placa estabilizamos un poquito para que más o menos esté estable esto y se quede así después encendemos entonces eso tiene unos motores que contrarrestan los desequilibrios o el movimiento de la cámara entonces conseguimos unos planos súper súper fluidos y esto es una manera muy muy portátil muy cómoda muy rápida de conseguir movimientos muy fluidos muy profesionales y que dan un montón de valor a las creaciones audiovisuales entonces esto es algo que yo sabía que quería y para algunas creaciones que tengo en mente pues esto me va a dar un montón de opciones y un montón de valor estético a las creaciones entonces me encanta de hecho ya tengo bastantes planos con esto como estos que estáis pudiendo ver súper bonitos súper interesantes esto y el drone me parecen como las adquisiciones que van a dar más valor o más añadido estético a los vídeos es el ziyun crane ziyun que en realidad es chino entonces es ziyun ziyun crane y los tenéis más baratos pero también los hay mucho más caros este me parece que para lo que ofrece está muy muy bien vale ya lo último lo último de todo súper tripode manfrotto be free fijaos un tripode muy robusto pero muy pequeño muy portátil yo antes tenía uno muy portátil muy baratito que servía pero que tenía sus limitaciones porque era un poco endeble que ya os he contado tipo de beike marca beike pero como ya os digo por ejemplo para fotografía de larga exposición no era suficiente porque las patas eran endebles entonces se hacía un poquito de viento se movía y la fotografía salía trepidada así que este tripode es súper pequeño pero muy robusto es un poquito más caro pero para mí merecía la pena porque no quería que me limitase no quería llevar los tripodes o un tripode enorme como otros viajes que he hecho que tenía que llevar un tripode pues prácticamente en otra bolsa aparte porque suelen ser enormes sin embargo este lo llevo aquí al lado de la mochila enganchado en esas asas que lleva y llevo todo todas estas cosas en una mochila entonces es increíble que la cantidad de cosas y posibilidades creativas que tengo aquí para hacer cosas de mucha calidad me quepa en esta mochila esto hace unos años era impensable así que por eso me apetecía compartirlo aquí aunque ya digo no es lo importante creo que de verdad no es importante el equipo que tenemos lo importante para mí siempre lo es es disfrutar con las cosas que ya podemos hacer con lo que tenemos entonces yo eso es lo que ido acumulando a largo de los años porque poco a poco pues he ido haciendo cositas he ido trabajando y haciendo el canal de youtube he ido invirtiendo en el equipo tenía más posibilidades económicas entonces quería hacer cosas que requerían ciertos materiales entonces lo iba añadiendo pero como ya os digo muchas veces yo incluso salgo con el móvil sólo con el móvil hacer fotografías de paisaje porque lo que me apetece es salir ver paisaje fotografiarlo retratarlo y podéis ver en mi instagram que tengo algunas fotos con el móvil si vosotros sólo tenéis eso pues salir con eso con lo que tengáis con la cámara que tengáis a disfrutar si queréis iros de viaje y hacer alguna cosita un poquito mejor y queréis invertir pues a lo mejor podéis comprar un objetivo de estos kits pues de 24 o 70 o incluso algún zoom un poquito más amplio depende ya de lo que queráis o del presupuesto o de las cosas que queráis hacer vuestros proyectos pero no necesitáis todo esto como ya os digo de hecho pues puede que quizá este año no sea tu momento de invertir en irte de viaje e invertir en material para hacer cosas súper súper chulas de vídeo y fotografía a lo mejor es el momento de formarse entonces puede que quieras pasar el veranito en casa pero aprendiendo sobre cosas de fotografía y vídeo si es el caso pues por ejemplo te recomiendo que eches un vistazo a mis cursos de fotografía y vídeo con el curso de fotografía de paisaje el curso de vídeos para youtube el curso de edición de fotografías con lightroom el curso de edición de vídeo con premiere o el nuevo de after effects súper súper potentes y así pues aprendiendo todo este verano sobre un montón de cosas de foto y vídeo puede que tus creaciones mejoren un montón y que consigues algunos trabajitos de fotografía y vídeo y que puedas invertir más en material o en viajes o en lo que sea cada uno tenemos nuestro momento entonces yo ahora tenía que invertir en estas cosas porque voy a hacer viajes voy a hacer encargos etcétera etcétera y aquí lo comparto pues para el que le sirva y ya está nada más os recuerdo que todas las cosas que he hablado incluso los cursos en la descripción de este vídeo tenéis los enlaces a todo y nada más espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido que hayas aprendido de verdad y que disfrutéis mucho del veranito que salgáis a hacer muchas fotos y que disfrutéis del paisaje y que disfrutéis del aprendizaje y de hacer fotografías que en realidad esto es para disfrutar así que nada más nos vemos en los siguientes vídeos adiós mi equipo y foto de vídeo y viaje